Más aquí en DC4 y pasamos ahora a nuestra sección Tiro al Plato. Este día tenemos a un invitado muy especial, tenemos a Enrique Araton, que hasta el momento es el único deportista, el único atleta salvadoreño clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio que se van a realizar el próximo 2021. Hola Kike, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida a DC4. Hola Ale, ¿qué tal? Muchas gracias por dejarme un ratito aquí para compartir un poco lo que hago. Bueno, te voy a explicar, vamos con nuestra sección Tiro al Plato, te vamos a hacer una serie de preguntas y esperamos tu respuesta rápida y sobre todo sincera. Ok, perfecto. Así que vamos a empezar. A ver Kike, ¿en estos momentos te encuentras dónde? En Tenerife, en las canarias. Estás en Tenerife, ya han regresado a los entrenamientos, ¿cómo te has sentido luego del tiempo de confinamiento ahora regresar al agua? Muy contento, pero un poco dolorido también. ¿Qué podrías decir que fue tu enseñanza o qué aprendiste en este tiempo de confinamiento por el COVID-19? El trabajo psicológico. Descubrirme a mí mismo un poco más. ¿Con qué miembro de tu familia te comunicaste más? Con mi papá. Bueno, los dos están juntos, con los dos. ¿Has tenido la oportunidad o tuviste la oportunidad de estar viendo alguna serie o película? Sí, vi la serie de Michael Jordan, la estábamos viendo y esa fue la última que vimos. ¿Tienes alguna película favorita, o sea, en toda tu vida? Facing the Giants. Es una película de deportes que es muy motivante. Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta, su corazón no está bien. Además de esto, Kike, ¿hay algún género de música que más te guste? La salsa. ¿Y te gusta bailar? Sí, sí, me gusta. ¿Cuál es tu canción favorita de salsa? Llorarás, de Oscar Bellón. Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele. A ti te darás tu cuenta que si te engañan todo el rato. ¿Y te gusta cantar? En la ducha. ¿Y qué canción o qué tipo de música cantás en la ducha? Uy, no sé, alguna de Andrea Bocelli, porque se oye mejor. Bueno, no es que me oiga mejor, pero pienso que sueno mejor. Vaya, no nos puedes defraudar y nos tienes que cantar un pedacito de una canción que cantás en la ducha. Ah, Lara. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bueno, ya vemos que Kike Araton es romántico, pero ¿nos lo puedes confirmar? Sí, sí, sí. Tengo novia y muy enamorado, gracias a Dios. ¿Qué es lo más romántico que has hecho? Eh, uy, no sé, creo que aguantar seis años de, cinco años de larga distancia es lo más romántico que he hecho. ¿Pero algún gesto o acto romántico que hayas tenido que recuerdes? No sé, el día a día. Yo creo que todos los días, el amor es algo de todos los días y no me acuerdo en algo específico, pero hay que hacerlo todos los días, algo especial. Quique, ¿te gusta cocinar? No, no mucho. ¿Y cuál es tu comida favorita? Eh, el ceviche. ¿Qué significa para ti estar clasificado a los Juegos Olímpicos? Eh, un paso más para lograr mi sueño. ¿Y cuál es un sueño que tienes que aún no has cumplido? Llanar los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo te sientes, o bueno, cómo nació este amor tuyo por este deporte? Eh, porque me pasaba mucho tiempo al aire libre y con los amigos, éramos un grupo de amigos yendo al curso de vacaciones y yo creo que ahí me enganché porque hacía natación antes. Y esto es un deporte bastante aburrido, se puede decir, porque veo todo el tiempo la línea y cuando salí afuera al lago y para mí, o sea, ahí me enganché. También mi abuelo era muy fan de, era muy aficionado a la vela. Si pudiéramos retroceder un poco en el tiempo, ¿qué recuerdas o qué significaron para ti los Juegos Panamericanos? ¿Los de Lima? Los de Lima. Eh, un paso grande porque ahí, bueno, porque ahí clasifique y segundo porque estuve muy cerca de ganar la medalla y hice muy buenas regatas, me di cuenta de que puedo ganarle a los mejores de América. ¿Hay algún atleta que admires de cualquier disciplina? Sí, sí, bueno, de vela admiro a Santiago Lange y de otra disciplina a Michael Pell. ¿Qué significa para ti la familia? La familia es la base de la sociedad. ¿Y cómo es tu relación, cómo nos describirías tu relación con tu familia? Pues, trato de hacerla cada día mejor. ¿Qué actriz es tu actriz favorita? ¿Favorita? Jennifer Lawrence. ¿Te gusta la salsa, pero hay algún cantante o grupo que sea tu grupo favorito? Me gusta, hay Jorge Arroyo, son colombianos, hay unos videos de tributo a la salsa colombiana que me gusta mucho, está en el YouTube y eso escucho de vez en cuando. Quique, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en nuestra sección Tiro al Plato, ha sido un placer conocerte un poco más. No sé si nos podrías enviar un mensaje a toda la población salvadoreña, ya que tú eres un referente como deportista de El Salvador en estos momentos que estamos pasando esta crisis del COVID-19. Sí, por supuesto, primero muchas gracias y segundo, yo creo que hay que mantener la fe porque yo sé que las condiciones son tal vez muy negativas, hay mucha gente pasándola mal, pero creo que con fe y creyendo en Dios, eso es al menos mi fortaleza y sabiendo que tengo a Él puedo salir adelante siempre, así que eso sería mi mayor consejo, poner la fe en las manos de Dios y trabajar con lo que podamos y tratar con la situación que tenemos, hacerlo positivo y sacarle algún fruto y provecho. Quique, y una última pregunta, cuando juegan El Salvador contra Guatemala, ¿qué camiseta te pones? No sé, si juegan fútbol ninguna porque no muy me gusta, pero prefiero ni siquiera ponerme una, no creo que escogería una en específico. O sea, tu amor es multiplicado para los dos países. Por supuesto. Este ha sido Enrique Areton, uno de nuestros atletas más reconocidos y hasta el momento el único que está clasificado a los Juegos Olímpicos a realizarse en Tokio el próximo 2021. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra sección de Tiro al Plato, nosotros continuamos con más. Y retornamos a la primera edición, Alexis.